Las cataratas oculares son una condición ocular común que afecta la transparencia del cristalino, la lente natural del ojo. A medida que las cataratas se desarrollan, la visión se vuelve borrosa y opaca, interfiriendo con la capacidad de ver claramente y afectando la calidad de vida de quienes las padecen. ¿Qué son las cataratas oculares? Las cataratas son una opacidad en el cristalino, que normalmente es claro y transparente. El cristalino, ubicado detrás del iris, juega un papel crucial en enfocar la luz que entra en el ojo para formar una imagen en la retina. Cuando las cataratas opacan el cristalino, la luz no puede pasar correctamente, lo que resulta en una visión deteriorada. Causas de las cataratas Envejecimiento La mayoría de las cataratas se desarrollan naturalmente con la edad, siendo más comunes en personas mayores de 60 años. Factores genéticos La predisposición genética puede aumentar la probabilidad de desarrollar cataratas. Lesiones oculares Traumatismos o lesiones oculares pueden desencadenar la formación de cataratas. Enfermedades sistémicas Diabetes u otras enfermedades metabólicas pueden aumentar el riesgo de cataratas. Exposición prolongada al sol La radiación ultravioleta del sol puede contribuir al desarrollo de cataratas. Síntomas de las cataratas Visión borrosa La visión se vuelve nublada, como si se mirara a través de un vidrio empañado. Sensibilidad a la luz Aumenta la sensibilidad a la luz, especialmente a la luz brillante. Dificultad con las luces nocturnas Experimentar halos alrededor de las luces durante la noche. Colores desvanecidos Los colores pueden parecer desvanecidos o amarillentos. Necesidad Frecuente de cambiar las recetas de anteojos La prescripción de anteojos cambia con frecuencia sin una explicación aparente. Tratamientos y manejo Cirugía de cataratas La cirugía es el único tratamiento efectivo para las cataratas avanzadas. Implica la extracción del cristalino opaco y su reemplazo con una lente artificial. Hueso de anteojos En las etapas iniciales, anteojos correctivos pueden ayudar a mejorar la visión. Cambios en el estilo de vida Proteger los ojos de la exposición excesiva al sol y mantener una dieta rica en antioxidantes puede ayudar a prevenir el desarrollo de cataratas. Revisiones oculares regulares Exámenes oculares periódicos permiten la detección temprana y el monitoreo de la progresión de las cataratas. En conclusión, las cataratas oculares son una condición común relacionada con el envejecimiento y factores genéticos, lesiones oculares y enfermedades sistémicas. La detección temprana y la gestión adecuada son clave para mantener una visión clara y una buena calidad de vida. Consultar con un oftalmólogo regularmente es fundamental para el cuidado ocular preventivo y la identificación temprana de cualquier problema visual. Espero que te gustara el video y que te suscribas. Gracias y hasta la próxima.